Hola, soy Avril Cantariel del Valle, tengo 6 años, soy la creadora del orden es magia. Si estás viendo mi página te voy a contar de qué se trata mi emprendimiento. Yo quise convertir el orden en un juego y que todos los niños grandes y pequeños se divirtieran guardando los juguetes. Mis cajas organizadoras son juguetes también. Hola amigos, soy Avril. Hoy quiero mostrarles un método fácil y divertido para ordenar. He traído 3 cajas plicadas. Esta es una casita para muñecas o para animalitos de juguete. Te sirve para guardar tus muñecas o juguetes pequeños. Las personas que nos aman nos regalan peluches y con tanto amor el número de peluches crece y de pronto ya ni caben sobre la cama. ¿Les ha pasado? Tranquilos, con mis sistemas están salvados. Los podrán ordenar muy rápido. El primer sistema es este, una cinta para instalar en la brez. El orden es magia, el orden es magia. Si estás cansado de arreglar y tu mamita te ordenar. El orden es magia te podrá ayudar. El orden es magia porque ordenar es divertido. El orden es magia te podrá ayudar. Aquí podemos ver una caja con mi nuevo y exclusivo orden a peluches. Aquí hay una mesa donde la gente aquí les está construyendo. Aquí están las cajas ya construidas y aquí están las personas de control de calidad que le ponen un sticker verde o rojo. Y si es verde que si pasa y si es rojo que la tienen que botar. Aquí quiero que vean el exterior de mi fábrica. Tiene el logo de las caritas del orden es magia. Aquí está el camión. Porque claro, el camión del que les hablé antes, mientras estaba en la parte del control de calidad. Y esto es todo. Muchas gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!